En este video podrán ver como el Cuyo no soporta la salida y están rumores de que regresó a portarse mal Llegó de visita a la colonia y esto fue lo que nos dijo de sus rumores Cuidito También lo invitamos a comer mariscos ¿Aceptó o no aceptó subirse al carro? ¿Ya no confía en la gente? ¿Ya no confía en los del Patroneto? Todo eso y más aquí en este video Señoras y señores No es lo que parece ¿O si será? Ustedes solos Díganme ¿Es el personaje que ven ustedes ahí? ¿Qué pasó mi hijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Diles que te den lo que quieras, ahí me fijan hijo Voy llegando Aquí a la colonia Me voy encontrando A este amigo ¿Cómo está mi Arturo? Anda algo bien Aquí en Coyote Lo dejamos O sea que terminaron su tratamiento Sus tres meses de tratamiento Y lo dejamos ser libre Como ¿Cuál paloma? Como una ¿Cuál paloma? Como un ave Como un ave Vuela Coyito Y pórtese bien ¿Qué pasó? ¿Qué noticias me tienes de este fin de semana? ¿Qué pasó y estos próximos días? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuidito 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 No me voy a decir Aquí anexo Puroas Y evidencia Algo que tengas que decir Algo que tengas que decir ¿Dónde la pasaste? ¿Qué? Cuidito 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 Compare Deja Te enseño un video Que en cuanto no esté viendo el puyo Probablemente ustedes también lo están viendo A ver A ver A ver A ver Vete ¿Quién es? ¿Es Arturo? ¿Es Arturo? Un poquito De borrachito Borracho ¿Andabas de borracho? Ah no puede ser Este fue con la playera Tengo otro Con la chefina ¿no? Que estás con la playera Ese fue como que fue Al salitre ¿Al porus a León? Síbolo Estaba viendo el tiro Ahí va ¿De dónde? Ya es lo más tuyo Oye ¿No te sirvieron Las pláticas Las aplaudidas Que dabas? Vamos a aplaudir Vamos a aplaudir Deja en la junta En la junta En la crea Pensó que era una alabanza Si era puro aplaudir La junta Oye ¿Y si pasabas a hablar Toda la junta? ¿Qué decías? La junta ¿No más? Sentado Como que ese güey Piensa que se fue Un retiro espiritual Oye a ver Yo tengo una duda A ver Desde que él salió ¿Cuántos playeres llevan? ¿Puestas? ¿Qué te importa? O sea Ha usado dos playeres Desde que salió La de la chepina Que fue cuando salió Y eso Y con las dos playeras Ya hay video escándalo Video escándalo de él Ahora fíjate Ustedes razas Se pagan de lanza Para que lo sacaran Pero tampoco va a durar Toda la vida Encerrado pues Terminando su tratamiento Hay que sacarlo Si vuelve a reincidir Pues ya que la familia Pues catalogue Si es bueno o no Pero mientras yo En mi conciencia Tengo que Yo al Cuyo Ya lo encerré Ya lo quisiste ayudar Lo apoyé Cuyo Yo mi peligro No es que tome O sea tú puedes tomar El problema es que Te va a atropellar un carro Claro Te les atraviesas ahí ¿Qué podemos hacer contigo? Con Quisana ¿Otra vez? No al Craya no Ya no Ah no, 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 no ¿Saben qué? A la Craya Yo pienso que lo más justo Es que hagamos una votación Aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Puede votar el Cuyo? Bueno, que vote pues también Que vote el inculpado A ver, abogado Él si vota sería qué? Puede ser parte No, no debe ser Ah, pero bueno Estamos en México Estamos en México Ok 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 Sería él el inculpado Y votante Ok Todo el que esté de acuerdo Con que el Cuyo Permanezca fuera Del centro de rehabilitación Sirva sin manifestarlo Levantando su mano El que no quiera Que el Cuyo vaya al Craya Levante la mano ¿Tú no quieres que vaya al Craya? Uno ¿Tú quieres que el Cuyo vaya al Craya? No, ah Dos Tres Ok Sírva así por favor Manifestando Levantando su mano El que quiera que el Cuyo Se vaya al Craya ahorita Es uno Dos Tres Mucho cuento Por este mando ¿Qué hacemos? Empate vale ¿En Pate? En Pate Pero como yo soy el encargado del orden De aquí a la colonia Yo puedo votar dos veces Voto que sí Al Craya Agárenlo Vámonos Al Craya Ya no vas a andar de Buda Ya no vas a andar de Buda Oye Y por qué no te has bañado Si allá te bañabas todos los días Andabas bien así ¿Qué te pasó? A la línea ¿No te gusta bañar todos los días? Y allá no le crean Te hacían bañar todos los días Así es este ejercicio Compadre Mira ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó Arturo? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó compadre? Bueno Acá hay dos cosas compadre Si de ti ni problemas ¿De qué problema? Te voy a invitar a comer ¿Quién sigue a comer? Vamos a comer Compadre Vamos a comer Yo hice bien lo que vamos a hacer Vamos a ir A comer Y te prometo Que no te voy a meter al crea No le alza Me vale madre Vámonos Ahí está Ahí está No así Si no me acompañas Si lo voy a meter Acompáñame a comer Mejor acompáñanos por las buenas Vamos a comer Y ahorita te dejamos en tu casa En tu cana Vamos compadre Vente Vámonos Vamos a comer El otro ¿Quién fue el que te metió al crea? Manchico, ¿no? ¿Quién fue el que te metió? Porque estoy dormido ¿Puedes dormir? ¿Dormido? ¿Dormido? Arturo ¿Quién te metió al crea la otra vez? ¿Quién te llevó? ¿Quién? ¿Panchito? 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 Vale, ya no sé qué hacer con mi compadre Vale, si se duro un chingo ¿Qué hago contigo, compadre? Bueno, me entiendan pues Son vacaciones No, es que se duro un chingo Vale Que como una hora y media Compadre Ya portaste bien ¿Quién será más malportado de él? Y el mero malportado Sale y se dan, eh Se dan Cuyo Pero ¿Dónde Tomás y tú? ¿Dónde Tomás y cerveza? ¿Dónde? ¿Aquí? Cabrón, si aquí no venden O sea ¿En qué lugar, güey? En la lata Ya está atrás Autolata ¿Ah, en la autolata? Voy a hacer los videos en la autolata ¿Los dos? Sí Ahí en la cerradera Una, una lo grabó un vato Que mandó el video Donde va en la camioneta Y lo graba Y está bien buda Y el otro está sentado Así que en la playera La chapina te amo Así ¿Ah? Fue a renovar Fue a renovar La membresión, güey No, fue a saludar A los viejos amigos Sí, ya de tener buenos amigos Ahí que vas a saludarlos ¿Qué vamos a hacer contigo? ¿Vamos a ir a comer, sí o no? Vamos, gente ¿O te traigo? No, no Tienes que ir con nosotros Vámonos Tienes que ir con nosotros Ahí nos dormimos Ah, pues sí Está dormido A ver, duérmase Duérmase, mi niño Duérmase, mi niño Vamos a comer, Arturo Vámonos, gente Véngase Vámonos Vamos a comer, mi niño Véngase, compadre Dejemos Mira ¿Qué me quedé aquí? ¿Me quedé aquí? Allá te pide una cookie Andale Ah, una cuquita Pasito con hielo Vamos, compadre Antes te dirá Es la diferencia Cuando alguien se anda portando mal Y dice, acompáñame Ya no quiere Siempre pasa Eh, vale, es cierto Siempre pasa ¿Por qué? Eh, compadre, manda no Te puedo acompañarme Y no Aquí te esperen Y cuando se anda portando bien Vamos, donde sea, jalan Y ya cuando te niegan una salida Es que, mmm, ya está raro Ya, ya está raro No, no, ya está raro Entonces, compadre, ¿me vas a acompañar o no? No, pues es que tiene que ir el viernes Tiene que ir el viernes Sí, sí Porque si no ¡Qué beita! No, en Mendoza ya no está Ya no ¿Ya salió? Ya salió Mendoza Despuésito de ti salió Eh, ya salió Mendoza Cuyito, vamos a comer Dele, ¿dónde y tú? Vamos a comer ¿Tres sueños, compadre? No, como tres Que la cuña está triste ¡Ahhh! ¿Eso qué fue? ¿Otra clave? ¡Ahhh! Mira, mira, mira ¿Qué qué? ¿Pero por qué era? ¿Pali nos cayó del cielo sin pedirle? ¡Pali! ¿Pero cómo se delata solo el güey? Señores, aquel amigo que va allá Es el mejor amigo de Pepi's Pero la bochomanía Y cada que pasa el muelas Nos da pequeñas claves Pero no las descubre el cine Esa es una canción A ver, ¿qué dice la canción? A ver ¿Qué dice la canción? Está triste Que tiene la niña No he ido a ver la espacada ¿Y luego qué dice? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Para qué sonría? Ok ¿Qué? ¿Un mulón? Esa canción se la dedicas a una muerta ¿Qué dice la canción? ¿Qué dice la canción? Ah, viejo dedica canciones ¡Ey, compadre, venga, para acá! El inculpado, el inculpado ¡Uuuuuh! ¡Ay, millas, millas! No, no creas Ah, va para acá, compadre Ah, para comprar una coca ¡Déjenlo! ¿Viste que no se iba? Ah, la cartería de la anexa ¿Qué dice la cartería? ¿Qué dice la cartería? ¿Qué dice la cartería? ¿Qué dice la cartería? Mmm, ya se le cayó el billete ¿Entonces dedicas canciones, mi amigo? No, es una rocola humana ¿Qué dice la cartería de la anexa? ¿Qué dice la cartería de la anexa? ¿Qué dice la cartería de la anexa? El muelas Y al zurdo, al zurdazo Todo mi trinólogo Ah Señores Ya no sé qué hacer yo con mi compadre ¿Qué será bueno hacer? Pues, más que apoyarlo Llevarle a comer Porque, pues, toda la vida no puede estar encerrado No sé Quisiera que me dan su punto de vista para leerlos A ver si Si amplio Amplio mi Mi, este Mi expectativa Yo ¿Tú qué? A ver, ¿qué? Algo Lógicón, pues A ver Si el crea ya no Ya no es opción No es buena opción Ajá Porque no va a dar el pedro Ajá Lo que tú quieres es que no le vaya a pasar nada Sí Un exfuegro mío Ajá Es exmilitar ya retirado, güey Ok Le puedes pagar para que lo ande cuidando, güey Que no lo ande cuidando Ajajajajaj Ah, con una camioneta de soldados atrás, ¿cómo crees? Es exmilitar retirado, güey Que vaya el cullo donde va a Meco Y el que vaya espetando hasta su casa Para que no la van a perder Que no me atropilla Vale, perfecto Y el cambio Y ahí Mira nomás cómo ande Y cómo andaba allá en el centro ¿Qué hacemos tú, Cuyo? ¿Qué será bueno hacer? Ahorita vemos qué hacemos, compadre ¿Qué no pudiste? ¿No pudiste convencerlo? No pude, la neta Es que por cierta razón no se puede Y la neta se van a portar No pude, compadre ¿Otra? Fíjate, yo lo que te voy a decir, compadre Ahorita voy a venir y te voy a traer un plato de comida Pero me vas a esperar aquí ¿Seguro? ¿Sí me esperas? ¿O qué quieres ir con nosotros? Vamos, acompanyo Tomándole y dándole Tomándole y dándole ¿Un ratón al queso? Hace tanto, Juan Ahí, compadre Hasta que se llene, hasta que se llene ¡Vámonos! ¡Bien, amigo! Compadre ¿Qué te le antoja de comer? ¿Acompáñame, pues? Vamos y te dejamos donde tú quieras ¿Ahora te quieres comer? Como cuando fuimos al pollo Acuérdate que fuimos al pollo asado Vamos, al pollo asado ¿Qué quieres comer? Al pollo asado Vamos, a volte ¿Qué es? ¿Qué es de esa? Al pollo asado No, nada de esa, caras Vengan, 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 vengan hay un anclado compadre vamos a comer me esperas aquí seguro que me esperas aquí seguro agárrate de ahí agárrate de ahí que estés agarrado de ahí vamos pues no quiere ir definitivamente pero eso era la comida y vamos a echar taco pues le vamos a traer un taco aquí a mi compadre a ver que le traemos pero que hago pues ya no sé que hacer con mi compadre la verdad ya no sé que hacer más quererlo mucho y cuidarlo lo que más pueda y pues déjale traigo algo de comer compadre ahora tenemos que esperar así chocala pues vamonos señores pues venimos a ya nos vamos a jalar los bigotes a un camarocito algo bien, algo nuevo por acá en el rancho pues siempre nos da gusto que vengan novedades aquí al pueblo que se abran negocios nuevos que se mueva la moneda que se mueva el villano que todos traigamos un pesito yo le compro este y este y este y a todos roll y dos o tres peces que hay aquí en el pueblo nos va a venir a todos parejos y el día de hoy este vinimos a una algo que se ha vuelto novedad aquí en el rancho aquí dice que mira hasta la marca le pongo en el viaje hay en el plato ahí aquí dice habría un negocio nuevo que se llama El Cata y pues no pudo estar presente el hombre pero nos mandó a creo que a su primo o hermano no se que es un negocio y se nos va a decir como es que prepara todo este rollo así que que tiene una famosa campechana que es la que nos va a presentar tiene una campechana que es esta que estamos aquí ahorita que a la mujer le da miedo y que pide uno esto que anda filoso vamos a ver si es cierto chulada a ver amigo Cata como dice el compagato parado es para no dormir ni dejar dormir eso que viene del compagato que seguramente lo va a ver desde el Huituzi del Huituzi para el mundo viejo eso y de deciros de estar en Apatzingán amigos gracias por por darnos la oportunidad de compartir con ustedes esto la verdad es que tenemos 15 días que abrimos y hemos recibido únicamente muestras de cariño gente muy cálida la verdad como teníamos como opción abrir en Las Vegas y en Apatzingán y mira lo que me veo ahí no va para que le vean la verdad es que bueno cuando vaya para Las Vegas nos invita es muy padre porque desde el día que inauguramos la gente se ha volcado a venir a visitarnos han venido a probar la famosa campechana del Cata vivir la experiencia por ahí hemos tenido diversas actividades que complementan lo que hacemos musiquita en vivo y todo eso a la gente le gusta y hoy queremos compartirles la receta de lo que mayormente han consumido que es la famosa campechana del Cata la guachile y que tengan la certeza de que lo que van a venir a comer con el Cata es lo que les vamos a platicar por acá muy bien vale y la receta es simple sencillo pero muy muy rico porque tiene ingredientes que dan para eso miren este es un camarón que nosotros lo limpiamos lo ponemos dos horas en salmuera vean la calidad que tiene la consistencia aquí va uno de los secretos principales de nuestro proyecto vale vamos a ponerlo a curtir un poco vamos a ponerle sal y pimienta un poquito de sal y pimienta limones el único problema acá es que batallamos por los limones se tendrá jugo mira nomás medio litro de jugo fíjense que es muy padre porque hay gran parte de la materia prima es aquí mismo más que el mismo precio que pudiera ser factor la calidad este limón en la mañana estaba en la materia visceral fuimos por ellos ahí al mexicano a la huerta y los están cortando nomás de verdad no lo pueden oler acá en la cámara pero nomás de oler esto es otra es otra cosa completamente diferente y así que eso pues seguramente realza la calidad de lo que el Kata y todo su equipo hace miren nomás hay gente que nos ha platicado y va a ser va a ser muy importante comentarles oiga pero es que el camarón no se hace rojo nuestro camarón nunca se va a hacer rojo por el proceso como es un camarón que ya está encapsulado por la salmuera lo sella y no se hace blanco ni rojo cuando usted lo prueba ya probaron por ahí algunos lo crujiente que está el camarón miren nomás cheque lo dijo usted va a hacer el parámetro que vamos a tener para que lo vea ahí le va no me comió uno vivo ay mi niño cómete algo papá vea la consistencia que tiene ese camarón que es lo que hace déjate hecho salsita bueno mientras se va curtiendo un poco vamos a preparar nuestra copa ya tiene escarchado es un ingrediente que traemos desde nuestro centro de distribución en Tijuana para que lo prueben igual lo mismo que se consume en Estados Unidos en Tijuana tiene que estar en la cuacita vale ahí está le ponemos un poco de tomate jitomate 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 en el pepino miren si se puede se puede apreciar nosotros dejamos el pepino con el 50% de la cáscara yo le llamo 50 y 50 una así y una no para que traiga un poquito de fibra también del pepino vale le ponemos cebolla cebolla morada de preferencia y vamos a seguirle miren este es un pulpo que por ahí van a probar ahorita la verdad que nuestro pulpo está muy rico tenemos ya procesos bien definidos para lo que es la calidad del pulpo la cocción pues que no se recueza o que no quede fruto o puede quedar muy chicloso o puede quedar desbaratándose entonces cuidamos esa parte miren el tamaño de los camarones que usamos este es un camarón 26-30 para todo lo que tiene que ver con las botanas los cocteles los aguachiles y van a ver que eso está por encima del promedio de lo que usa la mayoría de los negocios que respetamos todo eso por supuesto cada quien hace lo suyo prácticamente eso ya está listo sé que es el lo más viejo el tiempo que le dimos al camarón y sigue sin ponerse rojo sigue teniendo la consistencia yo creo que les platicaba viene el siguiente secreto miren esto es 50% caldo de camarón 50% clamato y lleva por ahí un shot de la salsa del cata ahí va un secreto más secreto a la casa ahí está les platico más a detalle ese tema ok vamos a ponerle un shot de caldito vamos a ponerle a la campechana y vamos a darle una vuelta para que agarre para que salga el jitomate para que salga el jitomate ya no me regañen cada que vamos para Sienaloja es un pleito también ahí no regañen ya tenemos pleito que estamos nosotros con el jitomate con toda la chica ¿por qué? pues nosotros decimos jitomate es tomate dicen jitomate no existe esa palabra no existe es tomate vi al mercado aquí donde compramos por supuesto le dieron verdes le dieron botillos tomatillos tomatillos oye me da por favor dos cajas de tomate y se queda la señora pensando si no son jitomates venderá birria este amigo para hacer tanta traza me dice sí ah bueno puede tener eso y ya dijimos una cosa ya tenemos nuestro plato listo el problema es que batallamos mucho con los aguacates acá bendita tierra que tiene tantos tantas cosas buenas lo vamos a terminar el aguachile con el todoterreno del cata por supuesto y vamos a darle una vueltecita quieren que pique que no pique o que pique más o menos que pique que pique rico yo no quería así pero ahí va a ver si me pique el cistepin pues poquitos cistepin el oro rojo de sonora y del norte de sinaloa para que tenga el sabor un poco lo entramos con la mano o que para que tenga el sabor pues si no si no no deja le caer si no no sabe igual ok vamos a decorarlo siempre digo que cabronas son de mapa la gente no me cree miren lo más toquen por acá para que vaya agarrando agua de este campechanón del cata lo vamos a terminar de decorar con los caitos perla lo firmamos con la salsa del cata y ya se quiere caer este viejo ya se quiere ir y por último yo siempre les digo si no llora no se vale mira nomás ahí va el sabor el secreto de la casa vamos a firmar la guagatito y como dice el cata jálate muñeco jálate muñeco mira esta es la frase papá yo no que no ahí está jálate muñeco ahí está señores esta es la campechana que nada más es un aparatón es un aparatón es un aparatón este muchas gracias gracias se ve muy bien ya lo probamos de hecho aquí le estábamos dando baje pero le dijimos como se prepara este balijón pues aquí nos lo prepararon totalmente en vivo y en directo siempre les digo en las redes que el único secreto es el tema de secreto esperemos que la gente sepa y conozca que hace el cata y todo su tipo tengan la tranquilidad porque mucha gente saludará a sus hijos y ellos nunca lo prueben y que puedan comprobar que tenemos productos de calidad del mar a su mesa muy bien gracias amigos gracias por visitarnos perfecto no 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 al orden muchísimas gracias y pronto nos vemos allá en el huituzi allá tenemos buenos amigos pero vamos a los camarones dijo en septiembre vamos a los camarones si 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 ya ahora la temporada el camarón y vámonos recio entonces ahorita no hay nada o que acaban de ver el camarón hay otras cosas pero lo mayor mayormente lo que hay es camarón camarón si perfecto voy a hacer una guachile voy a tirar la red ahí al lado yo fui si bueno todos fuimos ahí con el amigo me hicieron al pie del charco pero en la granja pues saliendo 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 va para adentro hay que ir a torear los marinos los marinos no 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 fíjese que tengo ya 5 años yendo a pescar con mi jefe me hizo mentira hace 5 años me dijo oye para que me acompañes a pescar me voy a jubilar y quiero ya colgar el equipo por ahí acompáñame este último año que voy a pescar toda la vida me ha gustado la pesca hemos vivido tenemos rebelia de pescadores y pues fuimos a pescar nos fue muy bien y el siguiente año como era ahí en junio a julio me dice hey compro redes me dijo va a hacer otra temporada ajá que no me dijiste que era la última y dice hacemos otra más luego así tenemos 5 años ya y sabe que me dijo ahora en septiembre que fuimos a pescar y dijo que va a comprar un motor reo me dijo no 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 valió mal del mero del wittuzi eh del mero wittuzi que bueno un saludo para mi compa Nolito y para todos sus cliques también para toda la gente de wittuzi y fíjense identificamos mucho con Apatzingán viejo porque la gente es muy parecida a la gente de nuestra tierra gente cálida gente esa gente bonita viejo como es aquí por supuesto ahorita fuimos a ver unas cosas ahí y visitamos un negocio y la señora como decirle que no viejo si con tanto cariño y tanto amor nos imitó un taco de lo que ella hace uy acabamos de desayunar se pruebe viejo que padre es que la gente literal se quita la comida de la boca para compartirla a eso no se le puede negar ni decir que no viejo y aquí en Apatzingán hay mucho de eso viejo estamos bien felices y bien contentos de estar acá le voy a hacer una pregunta ya probó usted la morisqueta hermano con eso me bajé del avión yo creo pero no me quiero ir ya no se va a ir no ya no se va a ir todo el que llegue y pruebe la morisqueta ya no se va a ir ahí te va y decían viejo le digo que llegamos aquí a Michoacán bajándome del avión mi camarada que tengo ahí me dijo te voy a ir a comer algo rico yo tengo entendido y ya hemos tenido otras ocasiones que toda la comida en Michoacán es muy rica que me llevan a la morisqueta papá no pues me llevan morisqueta asesina la que es como la panela ¿cómo se llama? la madera la madera la pierna del pollo chavindecca chavindecca entonces ya me tienen maiceado entonces hace 15 días que inauguramos le digo a mi compa sale pues nos vemos tal vez en cargo ya dejamos el proceso y el plan para seguir digo nos vemos en un mes es como día a la semana y te juro que si hubiera podido venir antes por lo que andamos haciendo me hubiera venido antes estamos súper contentos bien agradecidos con esta bonita tierra gente como ustedes muy cálida muy ameno poder mira los días se me pasan tengo tres días aquí y parece que acabo de llegar que padre que padre que no nos queremos ir por ahí andamos buscando a ver donde rentamos una casita que padre hasta en eso que le voy a compartir que padre porque la gente de los diferentes emprendimientos los diferentes comercios nos ven porque vamos a visitarlos y nos abren las puertas de su negocio nos dan palabras de motivación que se oye que bueno que vinieron aquí a Paxingán nosotros hacemos morisquetas hacemos carnitas hacemos chivo tatemado la biblia la barbacoa todo y les da gusto que vengamos acá y con nosotros felices escuchar de gente emprendedora palabras de motivación para que sigamos haciendo estando acá pues que padres y gente nos escriben y nos mandan mensajes nos comprometen más amigo nos comprometen más a seguirlo haciendo mejor cada día de deslindarles lo mejor de Mariscos del Cata por supuesto porque vea lo más padre es que la familia se pueda reunir y convivir y compartir con todos nosotros muchas gracias a la orden y bienvenido aquí a Paxingán un placer esperamos que duren mucho tiempo aquí va a ver noticias próximamente del Cata y su gente que nos va a hacer eso lo único que le vamos a pedir que cuando llegue al mercado por respeto pida jitomate dos jitomate listo muchas gracias gracias a la orden ahí estamos y ya regresamos de los Mariscos señores aquí anda comiendo mi compadrazo y que te costaba acompañarnos ya nos atendieron el amigo un Cata allá en el restaurante y que no que prefiere estar comiendo aquí el Cata ¿a poco? él es el Cata el de los Jaliscos tienes el Catarra para tomar el Catarra para tomar vamos a comparte déjate caer jálate muñeco jálate muñeco esto va a echar la galletita para echar la otra galletita para ahorita siente ¿sabes qué? este hue está malo ¿a poco? ¿estás malo? ¿estás malo? no y ya se comió unos camarones y ahorita ese ya se hace el postre ese fue nomás el puro refrigerio ya perdón ¿todos? ¿todos? oh chiquillo ¿con qué masticas? pues compadre si es este para la otra cuando te invitamos a un lugar acompáñanos vale no te vamos a meter ya crean ya no ¿cómo? ya no ya no ya no compadre mira te lo prometo te lo prometo te dejaré libre como oh este huey está malo está malo vale ve atrás los vitaminas por favor no vitaminas porque no le da hambre mi compadre no vitaminitas no están malitos está malo ahora si te veo que le está malo a ver no está bien malo está bien malo no vale está bien malo no si huey debería casi estar en el hospital huey está malo no le da malo está malo malito qué malo está malo un alguien que esté malo y coma como come el on está ya te vas a portar bien compadre ya ya no estoy bueno tomado cerveza casi ya que no tomas huey no casi no huey casi no huey vamos a ir al huituzi vamos al huituzi ah que querer a la playa no te me escapas tú estás vetado de las playas allá que anda el martillo nunca se compuso compadre si le da gusto ir y todo pero ya como a la hora de media él es de ida y vuelta ni que viviera a 20 minutos de la playa no yo sé pero si no fui yo porque si no se fue está bien que esté cerca pero no tanto es que si no se pone como queda como le han enja hablado no 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 yo siento que el viaje que más ha marcado nuestra nuestra salud mental huey ese es cuando fuimos a Xtapa papá te voy a hacer una cosa huey planeta cuando dejas a alguien en la noche con el cuyo cuidado se puede se puede ser hasta como una tipo como se le pudiera decir como un castigo huey que no lo soportas huey dicen mejor avientenme en la silla eléctrica huey o avientenme avientenme a los leones mejor huey pero no me dejen con el cuyo pero no me dejen aquí huey porque poco a poco te vas chingando huey minuto a minuto no contigo no se fue no contigo no todo el tilico no es que conmigo no se quiso quedar y el o mal y yo es que no se quiso quedar conmigo se quiso quedar con tilico porque tilico pues traía catafiro pues que hacía tilico no mames este huey vamos a traer bien de malas huey ustedes ustedes que ven los videos pues si lo pueden ver pero nosotros que vivimos todos los días descubrimos que no hay una persona que pueda hacer desatinar al tilico huey no existe que lo haga enojar que lo haga desatinar porque si ves conchudo nomas el y sin decirle una sola palabra huey sin decirle nada nada no hay con caminar así la toda la madrugada y es que pues yo estaba ahí o sea tu sientes la presencia de alguien a las 3, 4 de la mañana pues yo me abría el ojillo y lo veía caminando y luego haz de cuenta que estoy con la mano de atrás y ya te queda viendo y ya ama con esos hueyes y que ya te decía te decía el tilico el tilico el tilico mambe deja dormir ya se no quería bajar a las 3 de la mañana no quería bajar bien dormido a las 3 de la mañana y se le acercaba la cara y voy a decirla el tilico y aquel huey se levantaba cabrón el tilico la cara le hace mambe ya te dije deja dormir si compadre que te duermas y a los 15 minutos de dormido apenas vas agarrando y otra vez te despierten sabes que hizo el tilico ya me acordé que se sale y ves que hay un baconcito que le cierra y que sale a dormir afuera en un tendido porque estaba afuera me salio y llego y me dice y me dice el tilico no mambe no mambe y que paso no me lo dejó dormir no mambe listo compadre y la cuquita que le dejé ya caminó donde esta la cuquita donde esta aquí esta a gusto a gusto a gusto compadre corte si viene no lo quiero que le atropelle un carro ni nada y ya no ando de Buda porque se no se lo lleva Panchito de Buda de Buda si vuelves a tomar fíjate lo que te voy a decir le vamos a hablar a Mendoza que venga por ti te lleve a Mendoza ese es gacho lo quiero mucho compadre mandale un beso aquí es la camara besito me eleva se le quemó no la carnaval de Buda se le quemó todo un de Buda